192 años del Colegio de la Libertad han permitido que haya cambios importantes. Ustedes tienen una moderna infraestructura, pero a la vez están complementando con otros accesorios más importantes. ¿De qué se trata, señor director? En estos seis años nos hemos trazado objetivos claros en la institución de garantizar espacios acogedores y seguros a los estudiantes. Para nosotros nuestro servicio científico es nuestra carta de presentación. Claro, porque es el lugar importante. Mucha gente se lo descuide eso. ¿Podría ver? Hemos tenido que cambiar el piso que se tenía antes. Hemos tenido que ponerle los mensajes que nos ayudan a que los chicos interioricen. No les importa si se sintieron, ¿no? Ponerle también su espejo, porque es la presentación de los estudiantes de Ortano. Ellos tienen este espacio que lo cuidan y siempre estamos trabajando para que sea... ¿Este es una gestión de ustedes? Es perfecto. La adecuación que le hemos hecho, pues, es que se aparta de esta gestión, ¿no? Que el mismo monopicto hace seis años. Mismas condiciones. ¿Esto son para las damas? Las damas. Igual, el mismo procedimiento, ¿no? Su mensaje, su luna para su paseo personal. Todo esto en conexión con la paja, seguramente. Perfecto, perfecto. Nosotros hacemos un trabajo coordinado con ellos, ya que nos garantizan, pues, tener, repito, espacios seguros de los jugadores para los estudiantes. Y como usted podrá ver, usted no ve pintas, ni en los baños, ni en las paredes, porque los chicos, pues, tienen ese compromiso de cuidarnos, ¿no? Y eso también nos permite a nosotros ir visitando las aulas todos los días, hablar con los chicos, motivarnos. O sea, se ha interiorizado muy bien. Sí, se ha interiorizado, ¿no? Y también tenemos treinta y dos cámaras instaladas en todo el colegio. Por ejemplo, usted puede ver, allá hay uno, ¿podrá ver? Ajá, a la entrada. Vamos por acá. Es decir, que está bien controlado. Sí, sí. Y es difícil que se pueda originar alguna violencia. No, no, no. Cosa por el estilo. Esas cosas ya... ¿Y esas cámaras, desde cuándo ya están instaladas? Desde el 2016, justo cuando regresamos a la institución. Y eso, pues, ha sido aporte a los papás. ¿Y eso les ha permitido qué? ¿Controlar qué? A ver, uno, garantizar la seguridad de los estudiantes, ¿ya? ¿Qué se dice en la libertad? No, esos chicos se paran evadiéndonos. Acá hay un control estricto de los chicos en la institución, ¿no? Y también vigilamos, pues, que no entren personas extrañas en la institución, ¿ya? El personal del servicio tiene la responsabilidad y también la orden de no impedir el ingreso a esas personas. Y tampoco, pues, que saquen cosas del colegio. La habitación siempre se ha dicho... Claro, anteriormente se perdió todo. ...que se robó, sacan, que los instrumentos de banda, no. No, acá hay una vigilancia estricta. En este momento, le comento, tenemos hasta ocho personales de servicio que ya son población vulnerable. ¿Ellos qué están haciendo ahorita? Están vigilando con su aplicativo en el celular de las cámaras, ¿ya? Entonces, ellos están haciendo trabajo remoto desde sus casas. Entonces, cosa que siempre informan, director, director, ya. Entonces, nosotros nos podemos al tanto, ya nos comunicamos con la policía y todo lo demás.